La Miss con la que más me identifico, o sea, la Miss Universo, tiene que ser Olivia, Olivia Culpo, porque primero que nada ella es baja de estatura y a mí me han criticado muchísimo porque no mido seis pies. Yo me considero una persona muy sencilla, entonces yo sé que a veces las personas quieren el glamour y quieren, o sea, las cosas más caras, pero un vestido caro, los zapatos caros, no son lo que te hacen a vos, o sea, la ropa no te hace a vos como persona. Entonces yo siento que uno, como mujer, es la que le da la luz a la vida, perdón, la luz al vestido o la luz a tu estilo, pues. Entonces digo yo que tengo un estilo súper natural, pero la que lo hace, el estilo soy yo, entonces el estilo de Marlene. Después de Miss Universo, yo tengo mis planes de continuar mis estudios, quiero terminar mi carrera en comunicaciones, quiero ser una reportera, un host de televisión, entonces eso es lo que a mí me gusta, este medio me fascina a mí y eso es lo que evidentemente quiero hacer. Si yo no llegara a ganar Miss Universo, fue una bella experiencia, tampoco me voy a obsesionar a decir, ok, tengo que ganar, tengo que ganar. La vida continúa y yo siento que Dios te pone en un camino para aprender, entonces nosotros vamos a, voy a Miss Universo y eso es una, o sea, es un camino de aprendizaje. Después de Miss Universo, o sea, si yo no llegara a ganar, pues hay miles de puertas que se pueden abrir, de todas maneras me gusta el medio y yo siento que la educación mía es lo que más importa siempre, entonces si yo no llegara a ganar, continúo mi escuela, mis estudios y termino y tal vez termino en un puesto aquí en Telemundo como periodista.